No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, ya ves que es mejor no hablar Qué pena me da saber que al final de ese amor ya no queda nada Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar Mi samba vivió conmigo, parte de mi soledad No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo Contigo mi amor, contigo Qué mal me hace recordar Mis manos ya son de barro Tanto apretar al dolor Y ahora que me falta el sol No sé qué venís buscando Llorando mi amor, llorando También olvídame vos También olvídame vos Qué pena me da saber que al final de ese amor ya no queda nada Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar Qué camino gris te trajo Mariposa nueva cansada de andar Qué viejo dolor callabas bajo tus ojeras queriendo olvidar Y él te empujó hasta mis brazos para abrir la noche de mi soledad Yo te di la flor pensando Yo te di la flor pensando que necesitabas volver al amor Y fue un tiempo azul quebrado por cuatro palabras golpeando sin voz ¿Quién puso hiel en tu boca para que me dieras tan solo un adiós? Cuando mi pueblo va quedando en sombras Cuando mi sangre sin querer te nombra Cuando el amor y el estío juegan por el río Mi alma se me va en pedazos Y él te arrancó de mis brazos Mariposa triste cansada de andar ¿Dónde estaba el sol la tarde que abriste las alas y echaste a volar? ¿Qué caparazón de noche te envolvió en la noche de la oscuridad? ¿Quién te llevó calle abajo a donde la vida se esconde a llorar? Pero están en mí tus ojos Como dos abrojos queriendo volver Y a la orilla del verano Andarán mis manos buscando tu piel ¿Quién te encerró en mi guitarra? ¿Quién te encerró en mi guitarra? Pálida cigarra de mi atardecer Cuando mi pueblo va quedando en sombras Cuando mi sangre sin querer te nombra Cuando el amor y el estío juegan por el río Mi alma se me va en pedazos Y él te arrancó de mis brazos Mariposa triste cansada de andar Si la voz de un cantor te pone triste Y una guitarra te da melancolía Escríbeme una carta, solo una Pero dime que sigue siendo mía Una carta mi amor, solo una carta Que me cuente detalles de tu vida La gente que conoces los sueños que te habitan Y me recuerda el llanto de nuestra despedida Una carta que diga que me extrañas Más allá de todos los sentidos Y que a pesar del tiempo que para todos pasa No hay tiempo entre nosotros Ni olvido ni distancia Escríbeme Escríbeme Con tinta de violetas En un papel de amor Color ausencia Escríbeme Poniendo en cada trazo La fiebre de tu pulso Que se me vuelve abrazo Y es un abrazo tuyo Una carta Una carta mi amor Solo una carta Que me empañe los ojos de alegría Una carta que diga que me extrañas Que me quieres Y que sigue siendo mía Solo mía Sienta el mío Laralalala Escríbeme Con tinta de violetas En un papel de amor, color ausencia Escríbeme Poniendo en cada trazo la fiebre de tu pulso Que se me vuelve abrazo y es un abrazo tuyo Una carta mi amor, solo una carta Que me empañe los ojos de alegría Una carta que diga que me extrañas Que me quieres y que sigue siendo mía Solo mía, siempre mía Una carta mi amor, solo una carta mi amor Una carta mi amor Si la voz de un cantor te pone triste Y una guitarra te da melancolía Escríbeme una carta, solo una Pero dime que sigue siendo mía Una carta mi amor, solo una carta Que me cuente detalles de tu vida La gente que conoces los sueños que te habitan Y me recuerda el llanto de nuestra despedida Una carta que diga que me extrañas Más allá de todos los sentidos Y que a pesar del tiempo que para todos pasa No hay tiempo entre nosotros No hay tiempo entre nosotros Ni olvido ni distancia Escríbeme 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 Con tinta de violetas En un papel de amor Con una ausencia Escríbeme Escríbeme Poniendo en cada trazo La fiebre de tu pulso Que se me vuelve abrazo Y es un abrazo tuyo Una carta mi amor Solo una carta Que me empañe los ojos de alegría Una carta que diga que me extrañas Que me quieres Y que sigue siendo mía Solo mía Siempre mía La ra 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 Con tinta de violetas en un papel de amor Color ausencia Escríbeme Poniendo en cada trazo la fiebre de tu pulso Que se me vuelve abrazo y es un abrazo tuyo Una carta mi amor, solo una carta Que me empañe los ojos de alegría Una carta que diga que me extrañas Que me quieres y que sigue siendo mía Solo mía, siempre mía Una carta mi amor Una carta mi amor Una carta mi amor Una carta mi amor Para ir a buscarte He vestido de rojo mi guitarra He colgado la estrella de mi canto En el vértice más sonoro de su boca Tus ojos arañan un pedazo de la noche Yo estoy en la cruz de las vigilias Besando un pedazo de tu sombra Para ir a buscarte Solte las amarras de mi esperanza Y el potro de mi corazón Salvaje Al relámpago de tu sangre que me llama Al relámpago de tu sangre que me llama Tus ojos arañan un pedazo de la noche Tus ojos arañan un pedazo de la noche Para ir a buscarte Para ir a buscarte Solte las amarras de mi esperanza Y el potro de la noche Y el potro de mi corazón Y el potro de mi corazón Y el potro de mi corazón Arañan un pedazo de la noche Arañan un pedazo de la noche Acabo de saber que tontamente fui Un capricho de tu antojo Acabo de saber que tienes otro amor Que ya nada te importo Me cuesta comprender Como puedes vivir mintiéndome un cariño Que no tienes razón Que no tienes razón De ser si ya tu amor Desanda este camino No quiero este destino Te pido por favor corazón Aunque después me mueras sin vos Cortemos de una vez este amor Porque no tienes sentido vivirlo Deseo que te vaya muy bien Después de todo fuiste mi amor Será la solución de los dos Morir sin tu cariño Acabo de saber que tontamente fui Un capricho de tu antojo Acabo de saber que tienes otro amor Que ya nada te importo Me cuesta comprender Como puedes vivir Mentiéndome un cariño Que no tienes razón Que no tienes razón De ser si ya tu amor Desanda este camino No quiero este destino Te pido por favor corazón Aunque después me mueras sin vos Cortemos de una vez este amor Que no tienes razón Que no tienes sentido vivirlo Que no tienes sentido vivirlo Deseo que te vaya muy bien Después de todo fuiste mi amor Después de todo fuiste mi amor Será la solución de los dos Morir sin tu cariño Morir sin tu cariño Morir sin tu cariño Cuando tenga la tierra sembraré las palabras que mi padre Martín Pierro puso al viento Cuando tenga la tierra la tendrán los que luchan los maestros, los hacheros, los obreros Cuando tenga la tierra te lo juro semilla que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino cantará Cuando tenga la tierra sucederá en el mundo el corazón de mi mundo desde atrás de todo el olvido tocaré con mis ojos en lágrimas todo el horror de la lástima y por fin me veré campesino, 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 campesino dueño de mirar la noche en que nos acostamos para hacer los hijos campesino, cuando tenga la tierra guardaré la luna en mi bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio y los hombres, y los hombres conmigo cuando tenga la luna en mi bolsillo y el silencio cuando tenga la tierra viajaré a las estrellas astronauta de trigales, luna nueva cuando tenga la tierra formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan Cuando tenga la tierra, te lo juro semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino cantará, cantará, cantará cantará, cantará... Mi corazón está empezando a padecer, desde que yo te conocí mi dulce bien Sé que para mí es muy difícil olvidar todo el encanto de tu voz y tu mirar Ven mi amor, que quiero ser tu adoración, formar nuestro nidito de pasión Ven, que las palmeras saben del amor Ven, que mi alma ya se muere de dolor Quiero tus besos, comprensir Tesoro mío, dime que sí Con las palmeras yo he de vivir Con las palmeras yo he de morir Ay, mi corazón está empezando a padecer, desde que yo te conocí mi dulce bien Sé que para mí es muy difícil olvidar todo el encanto de tu voz y tu mirar Ven mi amor, que quiero ser tu adoración Ven, que mi alma ya se muere de dolor Ven, que las palmeras saben del amor Ven, que mi alma ya se muere de dolor Quiero tus besos, comprensir Tesoro mío, dime que sí Con las palmeras yo he de vivir Con las palmeras yo he de morir Mi corazón está empezando a padecer, desde que yo te conocí mi dulce bien Me creen la alegría Tú te?". No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, ya ves que es mejor no hablar Qué pena me da saber que al final de ese amor ya no queda nada Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña mi zamba para olvidar Mi zamba vivió conmigo No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo Contigo mi amor, contigo Qué mal me hace recordar Mis manos ya son de barro Tanto apretar al dolor Y ahora que me falta el sol No sé qué venís buscando Llorando, llorando, llorando mi amor Llorando, también olvídame vos Qué pena me da saber que al final de ese amor ya no queda nada Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña mi zamba para olvidar Selva, monte, luna, pena en el yerba El silencio vibra en la soledad El latín del monte quiebra la tierra Triste como el canto del pobre del sur Yerba, verde, yerba en tu inmensidad Quisiera perderme para descansar En tus ojos frescas encontrar la miel Que litiga el surco del látigo cruel Neige, neige, el rito del campanga va ya sonando Neige, neige, fantasma de la noche que no acabó Noche mala que caminas en el alba de una esperanza Día bueno que por ver a los hombres de corazón Río viejo, río que la gente va Quiero ir contigo en busca de hermandas Paz para mi tierra cada día Paz para mi tierra cada día más Doja con la sangre del pobre del sur Neige, neige, el rito del campanga va ya sonando Neige, neige, fantasma de la noche que no acabó Noche mala que caminas en el alba de una esperanza Día bueno que forjará a los hombres de corazón Serba Montae dijera Serba Monta deuna Serba Monta deuna Verde Serba Monta deuna Liberta Quédate en mí Que este amor no termine pequeña Quédate en mí Te lo pido por Dios Quédate en mí Te lo pido con llanto en los ojos Que este sueño de amarnos no muera Como mueren las hojas de otoño Que rodando se van hacia el mundo No, del olvido sin luz y sin Dios Quédate No, no te asomes a ver el otoño No, no te puedes marchar con la pena de abrir No, no me puedes dejar Te lo pido por Dios No, no me puedes dejar con un viejo retrato de nadie Quédate en mí La, 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 la... Corazón De nuevo es primavera Y el rosal La vida siempre empieza Y el amor Será siempre el amor Si tu rosal Pan, 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 pan Venido de un gorrión Pan, pan, pan Como no amar otra vez Corazón No dejes que nadie se ría de ti Que el mundo se ría de ti Que el mundo se entere Que el mundo se entere que puedes amar Y no te arrincones queriendo morir Que así como vienen las penas se van La, 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 la... Corazón Yo tengo para darte Nada más Que sueño Nada más Pero eso sí Pan, pan, pan Te puedo prometer Pan, pan, pan Que volverás Que volverás a vivir Otra vez No dejes que nadie se ría de ti Que el mundo se entere que puedes amar Y no te arrincones queriendo morir Que así como vienen las penas se van La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Corazón De nuevo es primavera Corazón La vida siempre empieza Corazón De nuevo es primavera Corazón La vida siempre empieza Corazón Corazón La vida siempre empieza Corazón Salteña y azul la zamba Cierno y sentido el canto Anochecida la voz Y la copla desvelada Salteña y azul la zamba, y herido su corazón Estrella sola del alba, lleno de luna el canto Iluminando el amor, floece la serenata Salteña y triunfa la zamba, desciendo su anunciación Destino de andar, sembrando y sembrando la trova de la ilusión Grito que alumbra el cantor, desde el lucero del alma Esta noche canta, salta, la zamba del corazón Lejana y azul la ingrata, empedernido el cantor Enamorada la voz, temblorosa la guitarra Salteña y de ella la zamba, y de otro su corazón Larga y sin fin la distancia, porque la pena y el amor De aquí le deja una flor, y un golpe de serenata Salteña y azul la zamba, dolido y triste el cantor Destino de andar, sembrando y sembrando la trova de la ilusión Grito que alumbra el cantor, desde el lucero del alma Esta noche canta, salta, la zamba del corazón Solo por amor, quiero cantar para mi bien amada Solo por amor, quiero tener la flor más perfumada Robarla para tu pelo, decirte lo que te quiero Amor amor, 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 te doy mi vida y mi canción Mi pobre corazón no quiere otra ilusión que vos Amor amor, amor, solo le pido a Dios por ti Y que tu corazón no deje de pensar en mí Solo por amor, y por amor se da la vida a veces Solo por amor, el hombre siembra y los tirigales crecen Te quiero como la lluvia que llega y bendice el suelo Amor amor, 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 te doy mi vida y mi canción Amor amor, 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 solo le pido a Dios por ti Y que tu corazón no deje de pensar en mí Te quiero como la lluvia que llega y bendice el suelo Te quiero como la lluvia que llega y bendice el suelo Dice el suelo, te quiero como la lluvia que llega y bendice el suelo Te quiero como la lluvia que llega y bendice el suelo Poncho de cuatro colores, cuatro caminos cruzados Y un alto sueño de cobre, está el changuito soñando Sueña que es tibia la nieve, que son blandos los guijanos Que el viento le cuenta cuentos, de pastores y rebaños Indiecito dormido, va a acompañarte, se duerme el río Indiecito dormido, junto a tu puerta pasa el camino Pasa el camino, sí, pasa el camino Cuando por él me vaya, chui, chui, que brinco Sueña que es tibia la nieve, que son blandos los guijanos Que el viento le cuenta cuentos, de pastores y rebaños Indiecito dormido, va a acompañarte, se duerme el río Indiecito dormido, junto a tu puerta pasa el camino Pasa el camino, sí, pasa el camino Cuando por él me vaya, chui, chui, que brinco Cuando por él me vaya, chui, chui, que brinco Kim, quiere, chui, que brinco No creas que si tú te alejas yo voy a llorar Tendré que buscar otro amor pero que sepa amar Aunque sé que sufriré por mucho tiempo Más luego tú verás, te lograré olvidar Aunque sé que sufriré por mucho tiempo Más luego tú verás, te lograré olvidar Vuela mariposa del amor, juguete del destino Hoy te toca reír a ti, mañana a mí Triunfas porque eres hermosa y vives engañada No tienes corazón, tu amor no vale nada Triunfas porque eres hermosa y vives engañada No tienes corazón, tu amor no vale nada No creas que si tú te alejas yo voy a llorar Tendré que buscar otro amor pero que sepa amar Aunque sé que sufriré por mucho tiempo Más luego tú verás, más luego tú verás, te lograré olvidar Vuela mariposa del amor, juguete del destino Vuela mariposa del amor, juguete del destino Hoy te toca reír a ti, mañana a mí Triunfas porque eres hermosa y vives engañada No tienes corazón, tu amor no vale nada Triunfas porque eres hermosa y vives engañada No tienes corazón, tu amor no vale nada Tendré que buscar otro amor, juguete del destino No tienes corazón, tu amor no vale nada No tienes corazón, tu amor no vale nada Quiero escuchar lo de ti Quiero escuchar lo de ti Si tienes otros quereres, debes decírmelo a mí Dicen que en tu cara morena Tiendan otros besos de amor Nada me importa la vida sabiéndote ajena Dime que sí y que nunca tendrás otro amor Déjame mis labios de nombre Dime que sí y que un pedazo de cielo tendré Y si tú me lo pides, mi cielo y mi vida También te daré También te daré Tiendan otros besos de amor Tiemblan otros besos de amor Nada me importa la vida sabiéndote ajena Dime que sí y que nunca tendrás otro amor Dime que sí y que nunca tendrás otro amor Dime que sí y que un pedazo de cielo tendré Y si tú me lo pides, mi cielo y mi vida También te daré Dime que sí y que un pedazo de cielo tendré Y si tú me lo pides, mi cielo y mi vida También te daré Y si tú me lo pides, mi cielo y mi vida También te daré Y si tú me lo pides, mi cielo y mi vida Y si tú me lo pides, mi cielo y mi vida Yo no consigo que pase la muerte Y todo acabó Que hubo momentos de risas y llantos Que el viento borró No justifico el olvido conmigo Aunque en nada soy Pero viví las pasiones Y anhelos En vuelo canto Ay, cegador De la vida No apagues del todo Mi voz Déjame un poco De versos dispersos Y alguna canción De la vida 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 Yo vivo Yo vivo como el árbol Anhelando la altura Canto al viento que pasa con mi voz Natural Quisiera ser más grande Para dar más frescura Y proteger A todos Del ciego Del ciego Del ciego vendamar De la vida De la vida De la vida Solo subsistir Lo inalcanzable Y lejano Y lejano mi mano Quisiera tocar Tiene Tiene mi canto Sentido Si vivo Con sed De la vida De la vida De la vida De la vida Mi voz De la vida Y lejano mi voz De la vida 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 Y alguna No, 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 no ¡Gracias! 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 Y hasta me parece que me quieren matar Aunque no me quieras de cualquier manera Hasta que me mueras te voy a buscar Escúchalo mi ruego, besitos de fuego Y dame la llamita de tu corazón Mi pecho palpita como palomita Que llora y se agita buscando al amor Escúchalo mi ruego, besitos de fuego Y dame la llamita de tu corazón Mi pecho palpita como palomita Que llora y se agita Buscando al amor Ya sumida en la luz del recuerdo Sueñas bajo un tierno cielo cordobés Con aquellos que al dar sus anhelos En ti florecieron su luna de miel Con el beso dulzón de un te quiero Y el abrazo estrecho del ser que se va Tantos llorando en la luz del amor Tantos llantos que por desconsuelos Regaron tu suelo vieja terminal Yo también Yo también Me alejé como tantos Envuelto en el santo beso maternal Y al llegar de mi ansiado regreso Tan solo el progreso me vino a esperar Abrumado y en pos de quimeras Me llegué a que fuera tu andén principal Y entre llantos, tolidos y un rezo Recordé que el beso vieja terminal Ya no se oyen por tus plataformas El cantar alegre del trasnochador El silencio ha tejido sus sombras Ni del camillita se escucha su voz Dando paso al progreso han querido Que tú te vendieras sin tramo final El boleto más caro y sentido Destino al olvido vieja terminal Yo también Yo también Me alejé como tantos Envuelto en el santo beso maternal Y al llegar de mi ansiado regreso Tan solo el progreso me vino a esperar Abrumado y en pos de quimeras Me llegué a que fuera tu andén principal Y entre llantos, tolidos y un rezo Recordé que el beso vieja terminal Y entre llantos, tolidos y un rezo Recordé que el beso vieja terminal Ahora, si no Sin más Pasando apenas yeruán, debajo de un naranjal, juraste quererme más. Amarillean las pintonas, un verde brutal por cielo, al descuido te di un beso, lindo busquito a comerlo. Jugamos con las naranjas, pomelos y mandarinas, cuando te pedí un casquito, me diste toronja y lima. A pesar del desengaño, nunca te olvidé mi china, perfumada tengo el alma, con olor a mandarinas. Cuando nombran a Concordia, siento un agrio de limón, que me hace arrugar la cara y encoger el corazón. Un lagrimón se desliza, tengo en los ojos tu arena, bello paisaje arbolado, en el fondo de una pena. Jugamos con las naranjas, pomelos y mandarinas, cuando te pedí un casquito, me diste toronja y lima. A pesar del desengaño, nunca te olvidé mi china, perfumada tengo el alma, con olor a mandarinas. No, si no vaya a creer, no, si no vaya a creer, no, si no vaya a creer. No, si no vaya a creer, no, si no vaya a creer, no, si no vaya a creer. ¡Suscríbete al canal! Salteña y azul la zamba, tierno y sentido el canto Anochecida la voz y la copla desvelada Salteña y azul la zamba y herido su corazón Estrella sola del alba, lleno de luna el canto Iluminando el amor, florece la serenata Salteña y triunfa la zamba, de cielo su anunciación Destino de andar, sembrando y sembrando la trova de la ilusión Grito que alumbra el canto, desde el lucero del alma Esta noche canta, salta la zamba del corazón Lejana y azul la ingrata Empedernido el cantor Enamorada la voz Temblorosa la guitarra Salteña y de ella la zamba, y de otro su corazón Larga y sin fin la distancia, porque la pena y el amor Salteña y de otro su corazón De aquí le deja una flor, y un golpe de serenata Salteña y azul la zamba, dolido y triste el canto Destino de andar, sembrando y sembrando la trova de la ilusión Grito que alumbra el canto, desde el lucero del alma Esta noche canta, salta la zamba del corazón Luego de una larga ausencia Vuelvo a ver cielos de salta Alegres coplas se acuman Los bombos retumban aromaos de albahaca Alegres coplas se acuman Los bombos retumban aromaos de albahaca Vive así el alma salteña Machadita y jovialera Porque en estos carnavales Se curten los males con zambas carperas Porque en estos carnavales Se curten los males con zambas carperas Se alza del valle coplero El cantor triste de un vagualero De fiesta también se llena Tirando sus penas con la colza en barra Tres noches van de desvelos Voy carnavaliando por cielos de salto En bailes cachar fallando El alma se le desata Cuando unión, bombo y guitarra La noche en dos parras despiertan a salta Cuando unión, bombo y guitarra La noche en dos parras despiertan a salta Hacia las guerras salteñas Se amanece con el día Y con vinito y aloja Por dentro se mojan con sus alegrías Y con vinito y con vinito y con vinito y con vinito y aloja Y con vinito y con vinito y aloja Que viejo dolor callaba Bajo tus ojeras queriendo olvidar Y él te empujó hasta mis brazos Para abrir la noche de mi soledad Yo te di la flor pensando Que necesitabas volver al amor Y fue un tiempo azul quebrado Por cuatro palabras golpeando sin voz Y él puso hiel en tu boca Para que me dieras tan solo un adiós Cuando mi pueblo va quedando en sombra Cuando mi sangre sin querer te nombra Cuando el amor y el estilo juegan por el río Tu mi alma se me va en pedazos Y él te arranco de mis brazos Mariposa triste cansada de andar ¿Dónde estaba el sol la tarde? Que abriste las alas y echaste a volar ¿Qué caparazón de noche te envolvió en la noche de la oscuridad? ¿Quién te llevó calle abajo a donde la vida se esconde a llorar? Pero están en mí tus ojos como dos abrojos queriendo volver Y a la orilla del verano andará mis manos buscando tu piel ¿Quién te encerró en mi guitarra? Pálida cigarra de mi atardecer Cuando mi pueblo va quedando en sombra Cuando mi sangre sin querer te nombra Cuando el amor y el estilo juegan por el río Tu mi alma se me va en pedazos Y él te arranco de mis brazos Mariposa triste cansada de andar Audiojungle 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 Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur Audio Jungle Uriah Chancur ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!